Nosotros empezamos a evaluar qué es bueno y qué es malo dentro de una sociedad que ya tiene un funcionamiento patológico. Entonces, si tú ya eres un enfermo, ¿cómo vas a evaluar qué es lo sano? Y no has conocido el estado bueno de salud nunca. En los trobriandeses no existía la palabra robo. No tenían patologías, no había locos, no había ataques de unos a otros, no había homicidios. Que la represión sexual lo que provoca es la neurosis y a partir de ahí aparecen todos los problemas. ¿Pero por qué se va al extremo? Porque si ya estás fatal, lo que te viene a la cabeza es cómo acabo con este sufrimiento. Sexo sagrado con una persona a la que no vas a volver a ver nunca. Explícalo dentro de nuestro sistema social, ¿no? Hay ejemplos interesantes cuando buscas en la antropología otros pueblos totalmente diferentes al occidental. Y entonces te encuentras costumbres alucinantes que luego te vas a poner a juzgar desde nuestra moral patológica. Y diríamos que está mal cuando ello funciona perfectamente. Mira, uno de los casos que a mí se me quedó así para toda la vida es el que comenta Wilhelm Reich en el libro La función del orgasmo. Está hablando de Malinkowski, que era un antropólogo y en los años 20, pues encuentra dos pueblos en la zona de Oceanía. Uno era el pueblo de los trobriandeses y otro era el pueblo de Amplet. Y eran dos islas que estaban muy cerca pero separadas. Los trobriandeses no tenían tabús sexuales salvo las relaciones de madres con hijos. Lo demás, nada. Y los otros tenían tabús de todos los estilos. Vale. Pues en los trobriandeses no existía la palabra robo. Increíble. No tenían patologías, no había locos, no había ataques de unos a otros, no había homicidios. Y su sistema social era monogamia seriada. Te unes con uno y cuando ya no toques, pues vas con otro. En los de Amplet tenían todos los problemas que tenemos los occidentales. En el libro, pues Reich lo llevaba a su terreno y decía que la represión sexual lo que provoca es la neurosis y a partir de ahí aparecen todos los problemas. Claro. Que le haces algo que estás tú reprimido y no haces. Yo lo llevo a otro punto y es, la represión sexual lo que está haciendo es limitar una de las grandes maneras de descargar la tensión emocional, que es a través de la sexualidad. Otra cosa es que en la sexualidad se nos mezclen a los humanos la parte instintiva y la parte consciente. Entonces, la parte instintiva es la que va a reproducirse y la parte consciente es la que puede utilizar la sexualidad incluso para llegar a estados místicos. Y a unos estados de paz y gozo tremendo que puede generar sanación en el cuerpo. Absolutamente, sí. O incluso utilizar esa energía para crear realidad. O manifestar realidad. Exactamente. Bien. Entonces, claro, cuando lo reprimes te vas a quedar en la parte instintiva, pero encima capada, con lo que ni siquiera la parte instintiva va a servir para lo que tiene que servir. Y tenemos problemas de fertilidad y neurosis porque no somos capaces de descargar toda la tensión emocional que acumulamos. Y nos tenemos entonces que buscar otras herramientas para equilibrarnos emocionalmente. Y una de ellas es el sistema educativo, que en este caso en la película era un pseudo-victorianismo. El general era el que llevaba el límite. Decía, es que la sexualidad es algo que hay que extinguir, ¿no? Y te voy a hacer un favor. Pero se va al extremo. Claro. Exacto. ¿Pero por qué se va al extremo? Porque si ya estás fatal, lo que te viene a la cabeza es cómo acabo con este sufrimiento. Pues elimino los órganos sexuales y ya se acaba el sufrimiento. Interesante. La verdad que es muy, muy interesante. Porque a muchas personas, inclusive, hay un libro que la sexualidad puede utilizarse como un ritual divino, justamente para manifestar, para descargar emociones, para descargar tensiones y muchas cosas. Siempre y cuando lo hago con la persona indicada, siento una química, siento una conexión y sentimiento, pues increíble. De hecho, el tantrismo, que en Occidente se conoce por el tema de la sexualidad, pero que en el fondo el tantrismo es una vía de iluminación. Y que dentro de todos los niveles que hay en esa vía, el penúltimo o el antepenúltimo es la sexualidad sagrada. Antes te has tenido que pasar por otros seis, por lo menos, para poder desbloquear toda esa sexualidad y que la puedes utilizar de esa manera. En el mundo occidental, muy pocas personas practican o conocen lo que es el tantrismo. No se difunde con mucha facilidad entre... Porque en nuestra sociedad y con nuestra educación sexual y social, pues es complicado entender que tú puedes tener sexo sagrado con una persona a la que no vas a volver a ver nunca, no tienes por qué, y que no es tu pareja. Y que eso no implica nada. Es como una meditación maravillosa que te va a llevar a un estado místico y ya está. Que compartes con ese ser, en ese momento, y ya. Aplícalo dentro de nuestro sistema social, ¿no? Es como... Es como imposible, ¿no? Pero bueno, que va a parte. ¡Gracias! ¡Gracias!